qué pasa si una persona ciega llega a comprar un medicamento cómo hace para darse cuenta de la fecha de vencimiento pensando en esta y otras preguntas se nace la primera droguería incluyente en medellín colombia y tenemos a marcela garcía toro para que nos cuente sobre esta iniciativa col subsidio bienvenida muchísimas gracias si realmente esta iniciativa de col subsidio nace de pensar como desde nuestros establecimientos farmacéuticos podemos contribuir para que las personas con discapacidad visual auditiva o física puedan hacer un uso racional de los medicamentos puedan garantizar las terapias que sus médicos les formulan o cualquier otro tipo de tratamiento que deban tener es es pensar realmente cómo ponernos en ese lugar del otro para saber qué en qué podemos aportar para cumplir con esa responsabilidad social que tenemos con todos nuestros usuarios marcela y cuéntanos cómo funciona o sea cuando uno entra que encuentra porque es tan amigable con las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad bueno nosotros empezamos a pensar desde desde la parte de infraestructura es un trabajo que realmente no es tan sencillo cuando uno ya lo ha determinado pero entonces hay que pensar en muchos detalles detalles como cuál es la zona más adecuada para ubicar el establecimiento farmacéutico cuál es de pronto en ese entorno en los medios de transporte de mayor afluencia también instituciones de pronto con personas de discapacidad que puedan también facilitarle el acceso a ellos pensar también cómo hacemos para que la comunicación entre las personas con discapacidad por ejemplo auditiva pueda ser más fluida y cumplamos con ese objetivo realmente que es poderles brindar esa información y esa autonomía al momento de adquirir o reclamar sus medicamentos entonces son un sinfín de de situaciones y de detalles que tuvimos que contemplar que siempre estuvimos apoyados por personas de instituciones de discapacidad porque sin ellos realmente pues no hubiéramos obtenido el resultado que tenemos actualmente y vamos a responder la pregunta que hacemos al comienzo para dar un ejemplo concreto pero una ciega por ejemplo llega y quiere ver la fecha de vencimiento pues si quiere saberla cómo hace cuando una persona con discapacidad visual ingresa a nuestro establecimiento farmacéutico y desea saber cuál es la fecha de vencimiento del producto que va a adquirir o el nombre de ese producto contamos con una etiquetadora de braille el cual consiste en que es como si fuera una pistolita donde sale una tirita con el braille se le adhiere al producto para que en su casa pueda saber cuál es el nombre del producto y para que también pueda saber cuál es esa fecha de vencimiento cuando ingresan de pronto al dando alcance a lo que tenemos en cuanto a discapacidad visual cuando una persona con una persona ciega ingresa al establecimiento pues contamos con un mapa táctil y unas guías podotáctiles para que se pueda ubicar fácilmente al interior del establecimiento farmacéutico al igual que una señal ética también en braille en las estanterías marcela muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en negocio en tu mundo con un tema tan interesante como es la inclusión muchísimas gracias a ustedes y una invitación muy especial para toda la población que pueda beneficiarse con este bonito proyecto